Y bueno, pues el gran enemigo a vencer en toda elección es el abstencionismo. Baja California se ha destacado por tener el menor número de participación ciudadana. Comerciantes y restauranteros ponen su granito de arena para cambiar esta realidad. Tenemos los detalles, por supuesto, con Claudio Orozco. Claudio, adelante. Muy buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los comerciantes se organizaron para incentivar de alguna manera el voto, así que decidieron ofrecer una serie de descuentos a todo aquel que logre comprobar que emitió su voto el domingo. Nunca un dedo entintado habría traído tantos beneficios. Mostrar su pulgar el domingo así le puede dar desde el 10 al 50% de descuento hasta productos gratis. Y presentarse al restaurante enseñando su credencial de lector y mostrando el dedo pintadito. Y participar, como dije, es enseñar a nuestros hijos, es enseñar a nuestras familias. 36 empresas se sumaron a este esfuerzo y con sucursales serán más de 100 establecimientos entre gasolineras, tiendas de autoservicio, consultorios médicos en toda la ciudad. En el caso de un consultorio dental va a ser durante, cuando todavía dure lo que es la tinta en el dedo. En el caso, por ejemplo, de los hospitales, vamos a regalar, bueno, vamos porque es parte de las empresas que representamos nosotros, vamos a regalar 400 consultas. Va a ser intercambiable el vale el mismo domingo. Te lo vas a llevar a tu casa y lo puedes aplicar en el transcurso del mes. Por parte del IFE ya está prácticamente todo listo. En el Distrito 5 solo quedan 15 paquetes electorales por entregar, que incluyen la caja de nuevos marcadores para emitir el voto. Es parecido al lápiz, ¿no? Tiene la forma de lápiz, pero la composición química de la punta no es la de un lápiz. Tiene la misma función que tiene un crayón. Esto es, se marca la boleta y no hay forma de quitarla con un borrador ordinario. Para no quedarnos con la duda, aquí tenemos un lápiz común y un marcador del IFE. En la mitad de la hoja vamos a utilizar el marcador del IFE y aquí el lápiz común. Y los dos intentaremos borrarlo. Es la diferencia de un lápiz al marcador que se utilizará el día de la elección. Pero si aún queda desconfianza, puede llevar lo que sea de su elección para marcar la boleta. Además de que sería prácticamente imposible llegar a borrar un voto o la marca que deja este crayón, hay que tomar en cuenta que en cada casilla están los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, los representantes de los partidos y además los observadores, que estarán muy pendientes de la transparencia de este proceso. Claudia, y precisamente hablando sobre los representantes de partidos, ¿en cuántas casillas se registraron estos? Pues cinco partidos tendrán registrados o tienen registrados representantes en el 100% de las casillas de todo Baja California. A excepción del PRD y el PT, todos los demás tienen representantes en cada una de las 4.076 casillas que estarán en el Estado. Gracias Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes.